Dale Edu, ya estamos con vos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, justo estábamos llegando nosotros acá. Vamos a ver si podemos hablar con el policía o bien con las personas que están en el automóvil. Señor, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué es lo que pasó? Mire, la bicicleta venía pasando. ¿Cómo se llama? La señora estaba parada. Ella hizo un pequeño movimiento, la bicicleta venía pasando, lo chocó a la rueda. Y la rueda del vehículo, o sea, con el otro vehículo, con la bicicleta, hizo esto así. ¿Quién venía manejando, la señora? La señora, pero ella estaba parada, hizo un pequeño movimiento, la bicicleta es que le agarró a la goma. La bicicleta la chocó al automóvil, entonces. Sí, sí, completamente. ¿Quién venía en la bicicleta, un hombre o una mujer? Un hombre, un hombre. ¿Y cómo están? ¿Tuvieron que trasladar? Nos trasladaron, pero se veía un golpe en la cabeza, pero después no vimos más nada, digamos nosotros. Perfecto. Bueno, había un poco de sangre, no vimos más. ¿Qué hora ocurrió? No sé, será 15 minutos, ¿cuánto será? 20, 20, ¿no? 15, 20 minutos. ¿Usted venía en el automóvil o venía la señora? Yo estaba parado atrás. O sea, usted fue testigo, entonces. Estaba parado, digamos. Por eso vi que la señora estaba parada y hizo un pequeño movimiento, la bicicleta vino, pum, no sé qué habrá pasado. ¿Hay iluminación acá? No se entiende. Es eso. Deficientemente. Sí, hay todo. Se ve que la bicicleta venía dormido. Más digo yo, no sé, no quiero ser juez. Y usted, señora, ¿cómo está? Todo bien, yo estoy bien, sí. ¿No lo vio el automóvil? No, la bici, estaban todos los autos parados y yo arranqué, menos mal que venía el relento y vi la bici directamente saltar, digamos, en el aire. Y yo creía que yo no la había tocado, el señor dice que la bici vino y me golpeó la goma. Pero yo estaba prácticamente estacionada, casi. Bueno, ahora después yo corrí el auto y quedó así. Bueno, muchísimas gracias, señora. Pero no fue grave, nada. Está bueno, no fue grave, claro. La bicicleta lo chocó al automóvil. No lo vio, fíjate, nosotros estamos mostrando la bicicleta. El hombre que viene en la bicicleta está en la ambulancia. La bicicleta, aparentemente, bueno, lo están revisando, no sabemos si está con muchos golpes. Justo aquí en Alvear y Leguizamón. La verdad que tenés razón, solo la que está ubicada sobre Leguizamón tiene más luz, quizás más potencia que la que está ubicada sobre Alvear. De cualquier manera, fíjate que el tránsito ahora empieza a hacerse un poco más intenso. Muchos automóviles vienen por este sector. Y claro, también lo que vos decís, aquellos que tienen prioridad de paso son los que vienen por la derecha y justo hay un lomo de burro aquí en la esquina. Bueno, la ambulancia acaba de trasladarse con la persona que venía en la bicicleta y la policía haciendo las actuaciones correspondientes. Bueno, ya sabemos que la bicicleta terminó embistiendo al automóvil. Bien, una esquina, reitero, que requiere semaforización. ¿Por qué? Y porque el que viene por la derecha, aunque tenga prioridad de paso, no siempre tiene la prioridad de paso y tiene el reductor de velocidad. Lo que hace que aquellos que vienen por izquierda, que no tendría la prioridad de paso, digan, este va a frenar porque tiene el reductor, así que me mando yo. Y ahí empiezan todos los días. Hay siniestros viales en estas esquinas. Vos fíjate que hay una especie de fiambrería que es también confitería y todo en diagonal que tuvo que empezar a hacer, fíjate, lo tenés a espaldas, Abel, lo tenés a espaldas, Zeta se llama el lugar. Sí, 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 han tenido que poner unos, para que obviamente no vengan los automóviles y no se suban a la vereda, estamos viendo que son de cemento o son de metal. La verdad que vamos a tratar de tocarlos para ver. Sí, unos caños rellenos de cemento. Con esto por lo menos se puede detener, no sé, a un automóvil, pero fíjate que también pasan colectivos, ¿no? Sería una tragedia si llegara a pasar y un colectivo se desvía y se sube a la vereda, ¿no? Es de todos los días las frenadas bruscas y por eso pusieron eso, para proteger el negocio. Porque si se dan choques fuertes, los autos se desvían precisamente hacia allí. Así que a la gente de semáforización, los próximos semáforos, fíjense, no importa si no los sincronizan como no han sincronizado ninguno hasta el momento, pero hace falta un semáforo en esa esquina mientras vemos estos retenes, podríamos decir, para vehículos que pueden desplazarse hacia el lugar, provocando accidentes mayores, ¿sí? No solo el de los vehículos, sino también aquellos que se encuentran en ese lugar, a lo mejor tomando un café, comiendo un sándwich o lo que sea. Afortunadamente no ha sido grave, por lo menos es lo que nos dicen hasta el momento. Gracias, Edu. Nos encontramos en la próxima nota que va a ser muy, muy interesante. Tal igual que esta, en una recorrida por la ciudad.